A ver, comienzo a contaros. Antes de nada, me gustaría muy rápido, ayer en la última sesión nos quedamos, me veo que faltó una parte, si recordáis había un ejemplo de kickback, que sería un contrato en el que tú, si quieres que vas a atender a un evento, por ejemplo, pones 0.5 dice. Y entonces, es una forma de incentivar que vayas, porque el que no vaya, esos 0.5 se los reparten entre los que han ido. Entonces, nos faltó la parte de sacar el dinero del contrato, que quería explicar también ciertos temas de seguridad o de cómo modelar este tipo de interacciones, porque es un poco distinto de la programación normal también. Entonces, muy rapidito, ¿cómo devolvemos los fondos a los usuarios? La primera, si tú vienes de, por ejemplo, Java, Python o lo que sea, tu primera idea es de, bueno, en el momento en que ya el evento se haya acabado, se ejecuta un método que se llama returnstakes, que va pasando. Si os acordáis, pues, por ejemplo, tener los participantes en un array, que era una manera de ponerlo. Y nada, pues nada, se itera ese array y se manda, se hace un transfer, lo vamos a hacer con Ether, un transfer del Ether que se había puesto aquí y se le pone, este tío ha reclamado. Bueno, si a alguien ya le están soltando las alarmas, está muy bien. O sea, tú esto lo pones, te queda súper ancho y dices, qué bien, qué listo soy, pero luego resulta que no. Empiezo a decir cositas que están mal en este método. Si veis alguna, decidla en los comentarios también, ¿vale? Pero bueno, para empezar, ¿qué pasa con este dreclaim igual a true? Con este participantes.learn, pues mira, para empezar, si recordáis, los opcodes tienen precio. O sea, ejecutar cosas y modificar el estado, sobre todo, tiene un precio. Entonces, si tenéis un array de longitud indefinida, si tenéis mucho éxito en vuestro evento y se apuntan 1.500 personas, la transacción de iterar, sobre todo, va a ser tan cara que no va a ser ejecutable. Entonces, todo el dinero se va a quedar en el contrato. Y eso es algo, pues, que no queremos, ¿no? Entonces, normalmente, si vais a hacer algo con un array, recordad siempre que sea un array para cosas que tengan una longitud definida o, por lo menos, que lo puedas hacer, que el método, si lo tenéis que hacer, ese for, que sea de un límite y tal para que lo podáis ejecutar, más que nada. Y luego el fallo es, ¿qué pasa? Vale, esta persona, imaginad que solo es uno, ¿vale? Y si esto se ejecuta bien, entonces a mí me hacen el transfer y digo, vale, he reclamado a true. ¿Qué pasa si cualquiera ejecuta otra vez este método? Recordad que este método, así, sin lo de loaner ni nada, ningún check, este método es público. Cualquier persona puede ejecutar esto. Pues voy a volver a recibir el dinero. Porque, claro, no hay ninguna lógica que lo, parece muy tonto, pero te puedo cobrar mientras tenga balance el contrato, tal como está esto escrito, ¿no? Y luego, aparte, como, ese es el más evidente, ¿no? Pero hay un riesgo de negación de servicio también. Si el participante de esto fuera un contrato, si recordáis, los contratos pueden reaccionar a las transacciones de Ether, implementando un método de resist. Si esto fuera en un bucle y uno de los participantes, si hubiera sido un gracioso, que ha puesto un contrato que falle siempre al recibir Ether, bloquearía la función para todo el mundo. Cuando llegue al suyo, va a fallar y va a revertir todo el estado y no se va a pagar en ningún momento. Encima, las tarpas. Y, bueno, recordar esto, que hay que seguir el patrón checks and effects para que no pase el payout de este infinito, lo que tenéis que poner es el antes, un check. O sea, primero ponerlo como que ha reclamado y antes incluso de ponerlo, mirad si aplica, ¿no? O sea, primero, oye, dir reclaim esta true, entonces paso de este tío. Y luego, si no, se lo pongo primero a true y luego le pago, por lo que pueda pasar. Y luego hay un concepto muy gracioso de Ethereum, que es la reentrada. Que si este, tal como está este contrato así, puedes tener, o sea, si tuvieras, si el receptor de esto fuera un smart contract con un receive, no solo puedes fallar, sino que puedes hacer que, al recibir el Ether, ejecutes otra vez el return stakes. Entonces vas ahí a sacar dinero en bucle hasta que puedas y el contrato te va a dejar, ¿no? Entonces, para esto normalmente, para evitar los riesgos de rentada, patrón checks and effects. Siempre mirad primero las condiciones antes de luego poder hacerlo. Incluso ahí, si vais a OpenSeppelin, hay un contrato de reentransiguar, que es un poco más general, lo ponéis como modifier y os ayuda con esto, ¿vale? Y, ¿y cómo sería una versión un poco más parecida a lo que lo hace todo el mundo? Que sería, pues, el patrón withdraw, ¿no? En vez de mandar la transacción, tú, como creador de contrato, administrador o lo que sea, a la gente, lo que haces es que cada uno ejecuta la transacción de sacarse los dineros. Creo que alguien tiene el micro puesto. Si hay alguna pregunta, me decís, ¿eh? No sé si era eso. Bueno, en este caso, lo primero que hacemos es los modifiers de ver si el evento está en el estado que tiene que estar, si puedes, si este usuario puede sacarlo. Aquí, pues, en este modifier habría lo de, pues, si ya ha reclamado antes, si está registrado, todo lo que veáis en plan seguridad, ¿no? Y luego, aparte, pues, eso, lo primero tienes que requerir que este no haya sacado el dinero. Le puedes poner un mensaje de, ya tú ya sacas el dinero, listillo. Y, bueno, pues, aquí le ponéis el direclametro, luego hacéis el transfer y ya emitís el evento de que, pues, si hay una UI que esté esperando. Entonces, si alguien es un contrato y quiere hacer el truquito este de fallar, solo va a inutilizar su propia transacción, con lo cual, si estáis parando el pie, no tiene mucho sentido. Y, en este caso, la reentrada es mucho más difícil y se habéis definido bien los checks iniciales. Aparte de esto, lo que generáis es una plataforma más descentralizada. Descentralizada es, siempre que veáis que hay algo descentralizado es que cada uno paga los suyos. Que es un poco contretutivo, pero es lo poderoso, ¿no? Que al final es una red de gente que se moja en pagar o en mover las cosas. No hay un organizador que haga un envío general, ¿no? Tienes tú que poder sacarlo. Y, bueno, sobre todo esto, recordad siempre que estéis programando que Ethereum es un bosque oscuro lleno de depredadores. Esto es un enlace a un artículo en el que podéis ver hasta qué punto. Es una historia de terror. Esto ya lo dejo luego cuando pasen los slides, lo veis. O sea, hay un... Hay por ahí robots esperando a ver qué transacción está pendiente en el mempool para ejecutarla antes que vosotros si les viene bien. O sea, hay que andar con muchísimo ojo. Pero, bueno, esto... Qué bueno, qué bueno. Sí, da un miedito. La verdad, ya entramos en lo que es el tema un poco de tokenización a vista de pájaro, ¿no? Bueno, tenía esta pregunta. Dice, ¿y si no conoces el límite? ¿Qué límite? Supongo que era el de... ¿Del array? De array. Claro, pero en el ejemplo de Withdraw lo que hemos hecho es ponerlo en un mapping. Entonces no necesitas el límite porque no vas a iterar. Y como cada uno saca lo suyo, pues con ese diccionario, ese hash map, digamos el mapping, solo tienes que saber quién está reclamando en cada momento. Si necesitas un mapping iterable, ahí en OpenCebring hay un struct que se llama iterable, hash map, creo, o así que te lo permite. Claro, te vas a ir más caro a operar con él. Pero bueno, eso, generalmente, por ejemplo, los balances de los tokens, como ahora veremos, son mappings, no son array. O sea, es raro ver un array en un contrato de solidity para sueltos y, no sé, no se me ocurre un caso ahora mismo que haya visto. Bueno, ¿qué es un token? Un token es una representación de algo. ¿Vale? Esto es muy general, pero es que puede ser cualquier cosa. Normalmente suele ser, digo, o sea, yo lo estoy, lo voy a definir un poco para lo que suele ser los criptoactivos. Normalmente es la representación de la posesión de algo. Tú tienes una fracción de algo. Normalmente suele ser una fracción o uno entero. Es lo que se llama también mucho digital asset, es casi sinónimo con token muchas veces. Y también puede ser una unidad de valor, ¿no? O sea, el término se usa como tengo cuatro tokens, tengo tal, pues tengo 0,01, también como que es muy intercambiable ese término. Y, aparte, hay muchas clasificaciones de tokens. Aquí no voy a entrar en qué es un security, qué es un utility y tal, porque eso tiene que ver con la clasificación legal en función de lo que hace el token. Que eso ya es otro melón que, bueno, nosotros somos desarrolladores. Si vais a desarrollar un proyecto cripto, buscaros un abogado. Eso es la primera recomendación que os aconseje de lo que vais a hacer y en qué, en qué, pues, depende del país que salgáis es una cosa, en fin. Es otro tema que es sensible. Pero, bueno, en este caso vamos a ver token fungibles y no fungibles. Un token fungible es, pues, como una moneda podría ser. Todas las monedas de 5 céntimos son iguales, van lo mismo que otras monedas de 5 céntimos. No hay, bueno, salvo esas coleccionistas, no hay, a la hora de comprar cosas, valen lo mismo, ¿no? Y son, pues, múltiples, son replicables. La aplicación del cliente podrá decir, vale, estos cuatro... ¿Perdón? Yo creo que se han colado, se ha colado, se ha colado, se ha colado un micro. Sí, perdón. Me he parado. Vale, esto no tengo nada contra el tipo, pero, bueno, el estándar de token más famoso es el token RC20, ¿no? Creado por este señor, creo que siempre me ha hecho muchas gracias esta imagen. Que, bueno, pues, se ha generado, o sea, es el más popular, con lo cual se ha generado mucho también mal uso de él, o de venta de tokens y tal, pero, bueno. Al final, lo primero que deciros que es un RC20, esto significa Ethereum Request for Comments 20. O sea, dentro del proceso de estandarización de Ethereum, en el que la gente, pues, puedes poner el guild, si vas aquí, esto vais a ver los aplicados, ¿no? Que son, pues, viene de un GitHub en el que tú pones Request for Comments y ya, pues, se aprueba como estándar, ¿no? Los core devs o la comunidad de Ethereum, pues, lo aprueban y a veces, pues, se incluye en un hard fork o todos los wallets intentan implementar ese estándar o se reconoce como algo válido para la comunidad, ¿no? Hay muchos más. Esto me ha dejado de ir, el navegador. Genial. Hay muchos más RCs que EIPs, ¿vale? Y una vez se debería llamar EIP20, pero, bueno, vamos a intercambiarlo un poco, porque algunos están todavía aplicados y otros no. Entonces, lo que este token, este estándar nos dice, perdonad, a ver si es que tengo algo, la RAM, lo que esto nos dice es un poco las funciones que tiene. Y lo más básico para un token, a ver si este GitHub va a hacer, es, esto es la implementación de la librería Open Zeppelin, ¿vale? Que es un código auditado que podéis utilizar. Y al final, lo que dijeron es, joder, pues, puedo tener dentro de Ethereum, aparte del Ether, otra unidad de cuenta. Puedo tener un smart contract que lleve la cuenta de cuántas unidades de algo tiene un usuario, ¿no? Entonces, pues, tienes que tener un mapping de un address y un entero de cuántos tokens tienes. Tienes tres DAIs, tienes cuatro balancers, tienes cinco no sé qué. Tienes un nombre que lo identifica, un símbolo, que sería, pues, el corto, de tres o cuatro letras, eso la verdad que no está muy, el tamaño no está muy estandarizado, y unos decimales. La mayoría son 18 como Ether, pero, bueno, hay tokens que tienen menos, ¿no? Y, bueno, pues, tienes un constructor, el nombre, esto es bastante sencillito. Tienes que definir, tienes que poder tener métodos views de consulta de cuánto es el balance de un usuario. El total supply es importante, es el cap del token. Hay algunos que son fijos. Por ejemplo, Bitcoin sería un token con 21 millones de supply. Otros, como Amplefort, pues, van jugando con el aumentado, el balance, el total supply, y no. O sea, depende de la implementación del token, pues, estos serán valores fijos o verán en función de lo que quieras generar con eso. Y, bueno, y luego, pues, tienes la transferencia de una dirección a otra, que es cambiar los valores, ahora lo veremos. O sea, al final es, primero haces el check de que tienes token, o sea, de que el address, esto es el check de que no es el address vacío, ¿vale? Para evitar mandar tokens, quemar tokens es mandarlos al address cero, normalmente. Entonces, esto es lo que se evita aquí. Y al final, pues, bueno, tienes unas comprobaciones y lo que haces es cambiar el balance de uno con el de otro. Uno le sumas, otro le restas y emites el evento, ¿no? Mint sería crear tokens. Si es un token con lo que se llama hardcap, se mintean una vez y no se emiten más. Hasta que, bueno, si el token lo permite. Pero, bueno, esto es lo que crea un token. Aumenta el total supply y aumenta los balances de alguna cuenta. Burnes al revés, reduces el total supply. O sea, hay tokens que se van a quedar atascados porque los mandas a un sitio inoperable. Por ejemplo, lo mandas a un contrato que no pueda sacar tokens de ahí, pero no afectarían al supply porque simplemente se han enviado mal. No se ha hecho la resta del supply total. Es diferente porque esto suele tener efectos sobre temas de precio u otras características de ganar tokens. Y luego de la proof hablamos ahora. O sea, el tema es, bueno, se pueden, es una unidad de valor fraccional transferible. Una pregunta, Raúl, solo por interrumpir. Una cosa que se puede hacer muchas veces es desplegar de nuevo el contrato. Entiendo que eso podría hacer, por ejemplo, que yo pusiera una función de, oye, déjame mover los balances a donde yo quiera. ¿Cómo desplegar de nuevo el contrato? O sea, sería otro token distinto. O sea, cuando desplegas el contrato ya no se puede volver. ¿Ese contrato ya queda inamovible? ¿O puedes modificar algunas cosillas? Depende. Esa me interesa mi pregunta, para saber un poco hasta qué punto puedes, de repente, aunque alguien te dé el contrato, alguien te lo puede modificar después. Depende de lo que hayas definido en el contrato. O sea, al final Solidity es muy expresivo. Y la inmutabilidad es un concepto no tan inmutable. Entonces, depende. Normalmente, si tienes un token que lo hayas puesto como este, lo que esté aquí va a misa. Y, por ejemplo, si creas otro token, si actualizas el token, AVE lo hizo con el LEN. Para cambiar de LEN al token de AVE tienes que hacer un contrato que te queme los LENs y te imita el equivalente en AVE. O sea, la actualización es un acto comunitario. Todo el mundo tiene que cambiar sus tokens. La otra opción es tener un token. O sea, depende de cómo esté diseñado. Si en el log métodos hay algo que diga, pues, por ejemplo, setTotalSupply, pues entonces ese token, el supply, no se puede cambiar por un ente externo. Que depende de lo que ponga. Y luego, aparte de allí, pero esto es para otra clase, salieron de hace unos años y se siguen mejorando formas de lanzar contratos actualizables. De manera que el Estado, lo que sería, pues, por ejemplo, estos valores se quedan en un lado y luego hay una implementación que los mueve en otro contrato. Y hay un sistema para ir actualizando esas implementaciones. Pero eso no se esconde. Si está el código fuente, lo puedes ver. Lo digo porque cuando hablamos de escasez digital, tenemos que saber que es seguro escaso. Claro, porque aquí se va a pasar un poquito a nivel de código, como sabemos que nos aseguramos de que, oye, nos están haciendo un token, que luego el día de mañana hay una puerta atrás y dicen, vamos a emitir 20.000 más. Bueno, eso, a ver, pues, tendréis que ver que el proyecto sea claro y que, bueno, eso también es debatible, si es bueno o malo. Si os lo dice o si está, a lo mejor, de primeras no, pero hay una, no es que sea una puerta atrás, a lo mejor lo deja para una gobernanza futura, ¿no? O una migración. Pero, bueno, si lo que os importa es la escasez y eso... El código, con el código, si miramos el código podemos ver si eso es escaso o no es escaso. Sí, eso sí. También mirad que esté verificado, por ejemplo, en E3 Scan, porque ahí sí que vais a ver que el código desplegado es el mismo que hay aquí. Porque yo puedo cambiar esto, desplegar otro token, o sea, no tiene por qué ser el mismo. O sea, si está verificado en un blog explorer, ahí sí que podéis saber más o menos si... Bueno, luego, lo que es muy divertido es lo de los nombres también, ¿no? Que puedes poner el mismo nombre a los tokens. Ahí hay un montón, en un e-shop hay un montón de gente que pone los nombres iguales y luego se toquen igual. Sí, eso hay que tener, pero bueno, no, eso, claro, esto es libre. Tú puedes desplegar 40.000. En E3 Scan hay mucho, pues, está verificados por algo, ¿no? Y normalmente en las webs de cada proyecto está el adres del web. Entonces, al final, bueno, también si vas a la web, si no te han hecho phishing y estás en la web de lo que es el proyecto, pues normalmente no acepta tokens fake, ¿no? Pero bueno, sin tener cuidadito. Aquí Josep nos hace una pregunta que dice que he oído que quemar tokens puede ser ilegal. Bueno, si esto es legal... ¿Quemar tokens puede ser ilegal? Si lo consideran que has intentado inflaccionar el token, bueno, estoy supongo que es más una pregunta entiendo. Inflaccionar sería aumentar el supply, entonces quemarlo sería al revés. Pero bueno, eso ya es más... De abogados, ¿no? De económicos abogados, eso ahí Jesús seguro que obvia mejor. Bueno, si queréis luego algo de Fosfana. Muchas gracias por la... Bueno, voy a intentar a ver si es que... Yo creo que es el... Vale, continuamos con el tema de los estándares estos. Bueno, un smart contract puede reaccionar a la recepción de Ether, pero no puede reaccionar out of the box, digamos, a la recepción de tokens RC20. De hecho, hay una cuenta muy graciosa en Twitter que se llama... Bueno, no lo voy a enseñar... O sí, venga. Se llama token UPS, que te va diciendo cuando alguien ha perdido pasta porque ha mandado un token donde no debe. Por ejemplo, alguien acaba de perder... En el 19 de octubre alguien mandó 3.000 éteres de AVE porque hizo la transferencia al propio token. El token no está equipado para hacer nada con los tokens. O es como, por ejemplo, el reward de misfap... Un millón de euros, ¿no? Un millón de dólares. Sí, pues eso, está muy graciosa esto. Entonces, ¿cómo se hace para que entre el proyecto, o sea, que tengas un smart contract que pueda jugar con estos tokens? Que al final muchas veces lo necesitas. Pues hay un método en el RC20 que se llama transfer from, en el que tú le dices transfer from de un participant. O sea, realmente mandar una transacción de un token no es enviar tal cual, sino que tienes que interactuar con el... Diciendo que quieres mover tokens. Y ya es el que... Él es él el que lo mira. Si lo veis aquí... El CSCAN esto ya que tiene bastantes facilidades para... Vamos a ver un bloque. No, este bloque no, perdona. Últimas transacciones. Token transaction. Aquí. Biorc20 transfers. Aquí te lo pone como una transacción, pero realmente es otro tipo de tal. Vamos a ver un... Aquí se han movido tethers. Es una transacción que se envía de este usuario, contrato, lo que sea, al token de... Bueno, en este caso al router de Niswap. Y el router de Niswap ha movido los tokens de los dos sitios estos. ¿Vale? O sea, esta es un poco más compleja. Entonces, ¿cómo lo ha movido? Con este transfer from. Pero, claro, esto tal cual. Dices, vale, pues yo escribo un smart contract que diga token de DAI. Saca todos los tokens del balance de Jesús y me los pasas a mí. Y, claro, eso no lo queremos. Entonces, ¿cómo se evita en este estándar eso? Con lo que se llaman approvals. Entonces, si sabéis que siempre se queja la gente de que son dos transacciones, que tienes que hacer una proof antes de mandar el token, pues es para esto, por seguridad. Al final, lo que tienes es un mapping de cada address. O sea, es un mapping de un mapping. Cada address tiene, tú puedes tener una lista de addresses a las que dejas mover tokens con este método. Entonces, tú cuando, o sea, tal como se hizo este estándar, tú puedes decirle, dejo a este contrato mover dos tokens, los que vaya a mandar, no sé qué. Pero sabéis que normalmente esto ahora, bueno, empezó muy bien, pero ahora es carísimo. Y realmente lo que hacen todos los proyectos es poner address menos uno. Lo que haces es dar el permiso al contrato para mover todos tus tokens. Entonces, tened cuidado a que el contrato os deis el permiso y si no los usáis, quitárselo por lo que pueda pasar con hackeos. Pero bueno, esto lo hacen todos los proyectos, que lo sepáis. Si queréis ir más seguros, podéis hacer una low ones de solo lo que vayáis a usar. Lo que pasa es que, claro, van a ser dos transacciones cada vez que interactuéis con uno de estos. Y bueno, el método para hacer esto se llama Approve. Entonces, ¿qué pasa? El problema es que la UX es horrenda. Entonces, para que veáis el flujo, primero tenéis que dar una Approve. Entonces, esto ya es un dólar ahora mismo con los gases de ahora. Y luego tienes que llamar al contrato de no sé cuantito. Por ejemplo, hacer un stake, llamas al contrato, le dices que haga un stake. Luego, este contrato, llama al RC20, hace un transfer from. El RC20 cambia los balances de Alice por el otro. Y luego, este contrato ya reacciona y hace cosas con ello. Pues lo que he dicho, no se hacen a prueba los granulares. Entonces, y además tienes que tener del token y Ether. Entonces, pues es un tema para la adopción. Y bueno, ha habido varias, como pasa siempre que hay estándares, pues no sé si conocéis este cómic. Hay 14 estándares compitiendo. ¿Cómo es posible? Tenemos que desarrollar uno mejor nosotros que cubra todo. Y al final, pues hay 15 estándares. Entonces, hay bastantes evoluciones del token RC20, que vamos a ir pasando rapidito por ellos, en los que se ha intentado solucionar algunos de los problemas de diseño. Alguno creo que me lo he saltado, pero bueno. Lo primero que se intentó fue añadirle a algunos tokens un método que se llama proof and call, en el que tú, el sender, aparte de, o sea, ya querían hacer, vale, te apruebo estos tokens y aparte ejecuta un método. Aquí en este eje tenéis el ejemplo más seguido, que bueno, te haces el approve, el token contras daba el approve y llamaba al servicio este para que hiciera un, le pasabas los bytes, digamos, y todo el tema de lo que quieres ejecutar. Y esto implementa un callback y lo hace, ¿no? No es muy extendido, no es muy estándar. Algunos tokens lo hicieron, no está recomendado. Las implementaciones varían mucho, no he recomendado que utilicéis este, ¿vale? Hay una versión mejorada que ya sí que es el RC677, se llama transfer and call, que es el que utiliza el token de Chainlink, de hecho es como se paga el oráculo para que te dé la predicción de un API externo o lo que sea. Es enviando, o sea, tienes que hacer que tu contrato herede de los de Chainlink y reacciona al envío del token de fee del servicio, ¿no? Esto sí que sería, pues, un utility de te pago por acceso a algo. Entonces, lo que haces es, tú no tienes que hacer una proof. Lo que haces es, llamas al transfer and call y el token contra implementa un callback. Entonces, pues, ya está, o sea, se mandan los tokens y el callback hace lo que te hagas hacer. Esto hay otro, el Omnibridge, o sea, el puente de Ethereum y XD también lo utiliza, ¿no? A parte del token este de Link y el ejemplo que os he explicado, pues, este, esta infraestructura, si tú mandas un token RC20, te genera una copia en XDai con RC667 y ya, pues, puedes, no sé, ahorras al final el gas, ¿no? Porque, bueno, quiero mandar el token aquí, lo mando y reacciono. Y luego está el RC777. Este token, bueno, aparte, este lo definió Jordi Bailina, no sé si lo conocéis, pero es uno de los grandes de, también, de este mundillo, que ha estado detrás de Givert, NMS, no sé si hizo algo. Ahora está con IDEN3 y Hermes, cosas, ahora está mucho con el ZK, esto es para otro evento. Pero, bueno, es una mejora al RC20 que, pues, estandariza, por ejemplo, siempre tiene 18 decimales y lo que quiere evitar es que se puedan bloquear los tokens en un contrato, ¿vale? Y también, bueno, puedes elegir tú si quieres recibir tokens, porque te tienes que registrar como receptor. Puedes designar operadores que ya dices, vale, o sea, no es que te deje, antes en la cruz era, te mando, te puedo decir gradualmente cuando esté mando, pero te acabo mandando todos o nada. En este caso, pues, te nombro operador de mis tokens y ya, pues, sin más. Y también tiene el concepto de los hooks estos de los calvas y puede hacerse compatible hacia atrás con el RC20. ¿Qué pasa? Bueno, esto, en casi cualquier cosa que hagáis en Solidity, cuanto más complejidad, más vector de ataque. O sea, y esto no es culpa del token, es culpa de gente, pues, que lo metió sin nada. ¿Hugo? ¿Cuánto fue esta vez la pedrea? 300.000 dólares en meta. Que se saca... Que ponedlo en unos quiteros. Venga, nada. Venga, hasta luego. Hasta luego. Bueno, hubo un ataque, un vector de ataque en este, realmente no fue un vector de ataque en este token, sino que implementaron mal el, creo que el hook, no recuerdo exactamente, pero bueno, si queréis, tenéis la lectura aquí. Entonces, tener cuidado también si vais a meter tokens que, de estándares que no conocéis. Esto fue, creo que listaron, hicieron un pool de Uniswap y Uniswap V1 no estaba preparado para operar con 777, salía y se aprovechó y pum. Entonces, si quieres ver el estándar, está aquí el tal, el flujo sería este. Pues si tú quieres transferir tokens, el token este, RC777, mira en otro contrato que es un registro global de implementadores de interfaces, si, bueno, si realmente puede mandarle tokens a este porque implementa la interfaz y ya se los manda y el receptáculo, digamos, pues ejecuta cosas. ¿Cuál es la pega de esto? Pues, a pesar de ser técnicamente el más correcto, más complejo, ya está el RC20. De hecho, este es EIP, me parece, ese sí que está aceptado como estándar, pero está poco extendido porque las wallets no lo han implementado, la gente ya está acostumbrado el RC20 y ahora pues esto tiene un overhead operando porque tienes que andar, ya no es un contrato, solo son dos, y bueno, cuesta más en casa. Y luego hay otras mejoras que se han hecho para mejorar la experiencia de usuario, sobre todo, muy relacionadas con el tema de las metatransacciones. Para que, ¿os suena el término? No sé si lo habéis oído. Ahí me suena algo, pero vamos. A ver, el problema, por ejemplo, nosotros sí que hemos implementado esto en gran medida, el problema si quieres que haya adopción en usuarios que no sean muy cripto, es que van a venir sin nada, van a venir sin wallet, van a venir sin token y sin Ether, ¿no? Y probablemente, pues, si ven una que tienen que comprar Ether, que su euro no vale o que sus dólares no valen, que son tokens. Se van a pirar en algún momento por esto, ¿no? Entonces, se pensó, ¿cómo se puede hacer para que la gente, por lo menos, pueda operar solo con un token? En plan, que puedas ejecutar nuestra plataforma, por ejemplo, pues, ahora que está en XDAE es más fácil, pero cuando estaba en Ethereum funcionando con DAI, podías funcionar en Ethic Hub solo con el DAI, sin tener Ether. ¿Por qué? Pues, al final, una metatransacción es que, con cierta seguridad, alguien te está pagando el movimiento de los token. Porque nosotros, pues, financiamos eso. Es más centralizado, pero, bueno, la adopción, si hay métodos bastante seguros de hacerlo, la adopción aumenta, ¿no? Hay un estándar de firma. Esto no tiene que ver solo con metatransacciones. Con este estándar se puede definir una estructura de mensaje, o sea, firma es un mensaje estructurado, ¿no? Y el multipolateral de DAI, que creo que fue el primer proyecto que lo implementó, aunque ya creo que hay otros, pues, lo que tiene, aparte de la proof, es un método permit. Entonces, este método recibe, holder, spender, lo típico, un periodo de expiración, y estos son los parámetros de una firma de Ethereum, de un mensaje firmado. Entonces, la firma es algo que puede hacer cualquier wallet de Ethereum sin gastar nada, porque es una criptografía pura. Entonces, si tú haces que el usuario firme un mensaje con su wallet, que no le cueste nada, y lo mande a un servidor, confiado o no, eso depende, que ejecute esta transacción por él, con esa firma, lo que estás haciendo es de forma criptográficamente segura, estás haciendo una proof por un usuario, y luego ya tu contrato, tú puedes llamar a un contrato y sacarle los tokens y jugar con ellos, porque te ha dado el permiso, ¿no? Entonces, bueno, no sé si vamos a entrar en materia de cómo se hace, pero es otra herramienta, ¿no? Hay funciones de, creo que lo vamos a ver directamente en el propio token, que al final es más fácil. Vamos a ver, no, perdón, este es el token, pero no es el de contrato, contrato, a ver, aquí lo que hacemos es definir, pero vamos al token, permit, vale, tú tienes que definir un hash de la estructura de datos que esperas, en este caso, pues, quieres un holder, un spender, un nonce, esto sería el hash de eso, y, bueno, hay ciertos temas de dominio que tienen que ver con el EIP 712, tienes que estructurar tu reconocimiento del mensaje de cierta forma, y vamos a ver el método en sí. Tú lo que haces aquí es, ¿lo veis bien? ¿O no? Pues, no sé. Sí, yo lo veo bien, pero vamos. Espera, a ver. Aquí lo que haces es, estos son métodos de criptografía de Solidity que tiene unos cuantos, KK256 es un hash, el hash este de Ethereum, el SHA3 también, ¿sí, no? Y al final, pues, compruebas que los hases de la firma y de lo que esperas coinciden, ¿no? Entonces, bueno, haces un, aquí lo que tienes que hacer es un srecover, esto recupera la firma y ve que efectivamente es un mensaje válido, que está firmado por quien tiene que decir, y que, pues esto, efectivamente este usuario, o quien haya firmado este mensaje, quiere que le dé a probar tus tokens, ¿no? Esto lo podéis hacer con otro tipo de, ¿vale? Podéis implementar, por ejemplo, un payment channel a base de firmas. Los usuarios firman que quieren mover tokens y realmente, pues, luego puedes hacer los resultados finales de las firmas, pasarlos a un smart contract y que el smart contract los valide y ejecute el resultado final, ¿no? Pero, bueno, aquí ves que el holder es el que ha firmado esto. Haces un require de ver que, pues, te dan un tiempo para que la gente no se guarde esos mensajes y ejecute cosas malas más adelante. Y lo que haces es, pues, tienes unos nonces, que es una forma de tener, pues, ya sabes que las transacciones tienen un nonce, aquí lo tienes que hacer con las firmas también para ver que hay un orden en las operaciones. Y, al final, pues, si todo esto está bien, haces como el allow. Le sumas la... le creas un allowance al spender de tus tokens. Y, al final, pues, eso, lo que... si entras, por ejemplo... Si entras, esto lo voy a ver, pues, estoy ya preparado, pero bueno. Si entráis en el t-hub... Ahí, en este no puedo meter más. Bueno, podéis, ahí, cuando nosotros lo que hacemos ahora de Aproof es el puente... Hacemos comentando las acciones que mandes tus tokens a XDAI. Entonces, esa... el coste de esa operación lo pagamos nosotros. Y lo... pues, lo... Tenéis que firmar que nos dejáis hacer esa transacción por vosotros. Y luego, pues, ya lo movemos nosotros sin que paguéis el token. Sin que paguéis gas, perdón. Esto lo que se puede hacer es... Hay una... OpenGSN. Es una... Es un proyecto. Antes promovido por OpenCeppelin y otros. Ahora es su propio proyecto con su DAO y tal. Que lo que hace es que... Bueno, se crea un sistema de incentivos para que, como un poco lo que decía Jesús, que alguien ejecute esas transacciones por otros. Entonces, tú pones un relayer, que es un servidor, que está esperando mensajes firmados y por una prima, pues, los ejecuta por ti. Entonces, es trustless y es un sistema que han puesto en el que cualquier proyecto puede registrar como receptor de metatransacciones. Ahora, como está el tema del gas, pues, es un poco caro. Pero es muy interesante para que veáis cómo funciona. Al final, da pie a que tú puedas definir, por ejemplo, que el usuario te pague con... O sea, la transacción y el gas lo vas a pagar tú como proyecto, pero puedes quedarte con parte de los DAIS que vaya a mover el usuario, ¿sabes? Que sí que te pague la transacción en DAIS. Entonces, bueno, sigue económicamente más sostenible y se crea esa red económica. Y tu usuario tiene más fácil utilizar tu plataforma. Y, bueno, luego están otros tokens que son los no fungibles. Hemos dicho antes, fungibles es... Todos los tokens son iguales, pensan en moneditas. Y los no fungibles, cada token es distinto. Esto sería más bien, pues, un cromo. Una propiedad nominativa de algo. En plan de... El título de propiedad de tu casa. Eso es un token no fungible. Solo hay uno y está normalmente... Tiene algo que lo identifica los demás. No todos los típicos tipos... O sea, no todas las escrituras de propiedad de una casa son iguales porque son distintas casas, son distintas personas. Entonces, no son intercambios. Y esto se familiarizó con... Si no os he recordado, el CryptoKitties. Que fue uno de los primeros juegos en Ethereum que petó la red totalmente. Y al final lo que tenía, pues, era un token. En un estándar que propusieron ellos que se llama el 721. Bueno, o sea, el... Le tocaste, ¿no? Es parecido a la red de 20. Tienes tu nombre, tu símbolo, tu total supply y tu balance de cada uno. Pero, bueno, luego tienes que ver quién es el owner de cada token. Cada uno sigue idéntico y el token en sí tiene un index. Si os fijáis aquí, tienes un ID de token. Hay algo que identifica ese token. Los de CryptoKitties lo que hicieron es que ese ID fuera como el primer camino de... Fueron como definiera, lo llamaban la genética de los gatos. Es decir, según el ID iba a dibujar un gato distinto con unas cuantas piezas que ellos tenían pensadas. Y este token tiene un metadata que normalmente aquí lo que retorna es una... En este caso es una string hand codea. Por ejemplo, si hay un address de tu plataforma, CryptoKitties.com barra el ID y ahí ya tú pues dibujas al gato en off-chain, digamos. Y nada, pues tienen los eventos de transfer y approval. Yo tengo un par de gatos, Raúl. Sí. De hecho, tengo dos gatos y luego elijo de los dos gatos. Porque creo que me... Claro, los puedes reproducir. Eso ya... Nada, le tengo más. Hay mucha... Claro, para juegos se usa, para arte también, como es en plan... Puedes tener el ownership de una obra de arte, que es el metadato de este token. Puedes hacerlo, por ejemplo, si es un crédito en el que tú vas a tener el token bloqueado a una fecha, se podría representar con un 721. Porque tienes un... Hay algo que lo distingue de otros propiedades de ese crédito, ¿no? Que son... La fecha es lo que lo puedes sacar. O sea, lo podrías hacer así. Y no es divisible, por ejemplo. Entonces, lo dicho, lo importante, lo distintivo de aquí es el token ID. El problema de esto es que si tienes... Si tienes el token ID que solo tiene el gato, vale. Pero, por ejemplo, si ahora quieres meter perros, pues tienes que crear otro 721. Si tienes otro tipo de... Yo qué sé... Productos de crédito, pues ahora tienes que crear otro 721. O sea, es poco flexible. Entonces, lo que han sacado los de NGIN es una evolución de este. Que es el 1155. Este lo podéis ver en... Sobre todo en juegos. Al final, lo que haces es que... Le vamos a poner el estándar multitoken. En el mismo contrato puedes definir... Ah, por cierto. Y esto también, claro. Si tú tienes 15 gatos y los quieres mover, tienes que hacer 15 transacciones. Con lo cual, mucha pasta. Esto era en otros tiempos, ¿no? Entonces, aquí lo que puedes definir es en plan, vale. Los tokens de tu juego. Y puedes definir un montón de tokens. Algunos fungibles y otros no. Por ejemplo, en un videojuego, pues... Puedes tener el martillo de Thor. Pues esto sería, a lo mejor, un objeto único, ¿no? De videojuego, un no fungible. Esto es valioso, es intercambiable, tal. Y luego, pues, puedes tener munición de una... Puedes tener, por ejemplo, cierta pistola a ser un objeto único. Y luego la munición para esa pistola, sin embargo, es... Puedes tener 400.000 balas intercambiables, ¿no? Entonces, lo que te permite es, con un mismo token, poder tener, pues, una serie de tokenización propia de tu proyecto. Y esto también tiene el concepto de Batch Transfers, que permite mover muchos ítems a la vez. El JSON... El metadata es un JSON externo, lo que te permite poner una página en varios idiomas o la metadata del token en otros idiomas. Tiene un callback para la recepción de tokens, para que no los mandes a... Para que no salguen token UPS. Y, bueno, aquí sí queréis ver... Por ejemplo, el mercado de estos tokens, OpenSea, es una plataforma donde tú puedes... Pues, es un marketplace, al final. Y hay mucho, pues, arte, por ejemplo, en el que tiene un precio. Estos son normalmente 721s y los de los juegos también. En Decentraland creo que eran... Representaban assets del juego, trozos de tierra o temas así. Hay coleccionables... Coleccionables... Hay un montón. Memes con fotos de Vitalik en plan fotosopeadas. Hay bastante. A ver si vemos un poco los... Nombres de dominio también podrían ser tokens, trading cards... Mira, meme... Pues, eso. Promites. Esto ahora se dice... Lo de la foto de Vitalik no era broma. Ahora ya está muy de moda todo esto. La verdad es que estamos viendo una explosión de este tipo de cosas. Que entiendo que estos son ejemplos un poco, pero en algún punto... Bueno, hay gente que considera que hay cosas de estas que tienen valor, por supuesto. No, sí. Mira, este 32 setteres vale este cromito. Es el de Stani. El de Stani, poca broma. Sí, sí. Y, bueno, según lo que... Según si hay gente que quiere pagar por ello, vale dinero. Esto es así. 12.000 euros, ¿no? Joder, no está mal. Sí, 12.000 dólares. 12.000 dólares, sí, sí. Y, pues eso. Debe haber uno de estos, ¿no? Y yo, por ejemplo, los tokens que da POAP son 721 también. Los de... Creo que aquí estamos... No sé si estás dando, Jesús. Bueno, aquí sí, sí. De hecho, en la sesión inicial dimos un token. Y cuando acabe también, los que han hecho concursos tendrán también su NFT. No sé si puedes poner POAP. ¿Puedes poner tú el POAP? Para que vean... ¿Tú tenías POAP de la primera sesión? Creo que no me lo han mandado, ¿eh? O no lo he sacado. Bueno, realmente... Bueno, la sesión se estuvo dando. No sé si... Pues lo tengo que mirar. Pero bueno, si queréis alguno enseñarlo, compartir pantalla. Es un... Se puede ver en vuestro wallet. Sí, en un wallet hay también. Creo que de ahí te puedes loguear. No, pero creo que... Bueno, en este navegador no tengo wallets. Entonces, pues nada. Es otra forma de representar activos en vuestro proyecto. Perfecto. Gracias por la mano. Y nada. Al final es un poco, pues... Pensad vosotros en qué queréis representar. O sea, podéis representar con tokens reputación, arte. Por ejemplo, tokens que generan interés. Todos los tokens de compound al final son RC20. Tú metes un dinero. Y hay una lógica en los smart contracts de compound que dicen cuánto puedes sacar de ese pool. Entonces, esos tokens lo que representan es un interés que estás ganando por depositar ahí o la propiedad, como lo quieras ver. Pueden representar votos en Aragón. O sea, la capacidad de juicio puede ser stake en otra blockchain. Hay pues infinidad de cosas que podéis hacer. Shares de algo. ¿Cuánto te corresponde en el feed de un proyecto? Propiedad sobre un terreno virtual o no. Pero mi recomendación es que representéis lo que podáis manejar en Chain. Ha habido mucho... A ver, hay proyectos que ya están haciendo... O sea, ha habido también Security Talk. Bueno, RealFans sí que está tokenizando propiedad real. Pero, bueno, tiene sus temas legales. Entonces, tenéis que decir si queréis pasar. Ha habido muchos proyectos que no lo han conseguido. En muchas legislaciones. No ha habido mercado a los... La gente que está en ese mundo actualmente no le interesa. Y luego también hay mucho hype con blockchain. De, bueno, estamos tokenizando la producción de plátanos, de no sé dónde. Claro, pero eso, ¿cómo sé yo que el plátano corresponde al token? O sea, si tienes un mecanismo que sí que represente bien esa propiedad en Chain y que puedan ser verificados, vale. Pero si al final, si a blockchain le metes mierda, vas a cambiar, vale. Entonces, darle vueltas y realmente tiene sentido lo que estáis tokenizando. Si lo tenéis, pues vale. Había unos, no recuerdo el nombre del proyecto, por ejemplo, con el chip que le ponían aquí a las vacas y que era un token. Y claro, como eso ya está marcado y está, sí que hay una, en toda la cadena, ¿no? Pues sigue la correspondencia, pues ahí tiene sentido. Y sobre todo pensar en los tokens, ya no como estas representaciones, sino como... O sea, lo que estamos creando aquí es lo que se llama sistemas... Los sistemas estos criptoeconómicos a ver son ciberfísicos también. Estás... Pues, si quieres que un grupo de gente haga cosas, se comporte de cierta manera. O, bueno, incentivar ciertos comportamientos, diseña bien tu distribución de tokens. ¿Qué es lo que da recompensas en tu plataforma? Porque si está mal diseñado ese sistema de incentivo, puede que se te vaya. Si, por ejemplo, si Tuliki... Volviendo a Aave, ¿no? Tienen una plataforma de lo que llaman Security Model. Que además los he estado mirando para cosas. El Safety Model. Lo que tienen ellos es un sistema en el que stackean los tokens. Y si hay un evento en el que falta liquidez en los pools de lending, lo que harían sería vender esos tokens y de esta forma, pues, salvar un poco la cartera de los borrugas, ¿no? Entonces, claro, tú recibes recompensas por stackear tus tokens. Al final los estás poniendo en riesgo y eso el sistema te recompensa, ¿no? Entonces es un comportamiento que recompensa, pues, con más tokens de Aave. Pero también, ¿qué pasa si realmente empiezan a quemarse tokens? Pues, todo el mundo sacaría los tokens corriendo. Entonces, lo que han hecho ellos es en el token stackeado tienen un periodo de cooldown para que tengas primero que decir, vale, quiero sacar el token. Ok, pues, dentro de una semana lo tienes disponible para que mantengan... O sea, tienes que... Tu diseño de token tiene que mantener lo que quieres hacer con él, ¿no? Si no, la gente siempre va a intentar trampearlo o, bueno, aquí ya no sé si es trampear o que está mal diseñado, ¿no? Pero si, por ejemplo, otro sistema de incentivos un poco vampirillo fue lo que hizo SusySwap que empezó a incentivar a la gente que pusiera los tokens de liquidez de... Tú cuando dejas dinero en... Probas liquidez a Uniswap, te dan un token que representa tu parte del pool, ¿no? Y por lo tanto, vas a... Pues, vas a cocinir FISH en función de que tengas ese token. Pero lo que hicieron es, ah, pues, pon ese token en mi contrato, efectivamente, dando los derechos de tu parte de ese pool a otro proyecto, yo te voy a dar mi token. Y luego lo que hizo SusySwap fue, sacó toda la liquidez de Uniswap y les robó un poco la cartera durante un tiempo. Entonces, es un mecanismo muy poderoso, ¿no? O sea, al final es un... Ahí pensar bien y esto a lo mejor programando solo no lo veis, por eso es importante que en los equipos haya gente de diseño económico o gente que entienda el comportamiento humano un poco. Y que podáis dar una ronda de pensar y sobre todo de pensamiento adversarial, ¿no? De decir, vale, y si quiero hacer el mal aquí, ¿cómo lo hago, no? O sea, tú me estás recompensando por verificar una cosa, pero ¿qué pasa si no lo verifico? O ¿qué pasa si me alío con la otra persona, no? Y hay que darle muchas vueltas al diseño antes de poder a ponerse a hacer los smart contracts. O sea, es un tema complicado. Y como esto al final ya llevamos unos años y está saliendo bastante... Estamos viendo patrones que se repiten en muchos... Como que ya va habiendo patrones de diseño criptoeconómicos, ¿no? Que si los token bonding curve, que si los mecanismos de... Pues como el precio de un token responde a una venta... O sea, que incentivas a los participantes iniciales, puedes hacer el patrón este, por ejemplo, de gente que trae proyectos o más liquidez a tu proyecto y le tienes que recompensar. Todo esto ya empieza como a ver cosas que funcionan y empiezan a haber métodos y herramientas que te ayudan a simular incluso, como CAD-CAD o hay algunos por ahí privados. Pero bueno, se está creando una... No es muy vieja, se está creando una comunidad de token engineering. Yo os recomiendo que os paséis a su web, al Discord, a hacer justos de... Yo estaba en esto muy bien, de ecosystem value flows, en el que te hacen pensar un poco también en quiénes son los agentes de tu sistema, cómo lo vas a mejorar para que haga lo que tiene que hacer. Y hay mucho... Sobre todo hay mucha gente también, si queréis hacer por networking o... Hay mucha gente muy lista ahí, con proyectos importantes. Y siempre se aprende mucho. Además que también ya te vas... Son muy filosóficos en el sentido de... Quieren dotar de una ética, no también a esto. Y me parece un grupo muy interesante al que pertenece. Y lo que pasa que, bueno, pues esto ya para quizás otra clase. Os he explicado un poco más. Y nada, esto es todo, amigos. Muy bien, pero muchas gracias, Raúl. Si tienes dudas... Oye, aprovechar ahora que tengáis alguna duda. Sí, si queréis ahora, si no, en Discord luego... Podéis poner también el volumen, o sea, podéis hacer la duda también en... O sea, preguntándolo directamente con el sonido. A ver si alguien se anima, que esta cosa siempre me cuesta arrancar. Raúl. Dígame. Sí, hola, soy Javier. Yo quería preguntarte sobre las distintas plataformas que tiene Ethereum, como la de Coban, Rinkeby, Robsten y la otra. ¿Hay alguna diferencia entre hacer un deploy en un smart contract en una plataforma o en otra? Y luego si la pasas a real, a la mainnet. Es decir, puedes probarlo en las distintas plataformas y me imagino que el resultado sería el mismo. Pero, ¿sería posible que en la mainnet un smart contract no funcione igual que en una de test? Depende, pero sí que hay cosas. Por ejemplo, el meme este de TestingProb es André Cronje, sí que opina que hay que hacer un test en mainnet porque las condiciones de red son distintas. Puede que se te recoloquen transacciones, o sea, no tiene por qué, si has probado una testnet, el código se va a ejecutar parecido. Pero sí que puede ser que las condiciones de red sean distintas. Vale, ¿y cuál de las cuatro sería la más parecida a la mainnet? Pues la que parece que recomiendan a todo el mundo es Goerly. Coban está deprecada porque Open Ethereum no lo va a soportar más, creo. Entonces serían nodos Parity viejos. Luego la de Geth, a ver, la que más nodos tiene funcionando distintos es Goerly. Una cosa que también diría, Raúl, por aportar aquí también a Javier, es que yo estuve desarrollando en el DeFi, bueno, en el hackathon de Global, es que no todos los proyectos tienen todo tan desplegado en todas. O sea, muchas veces cuando vas a probar algún proyecto de DeFi tienes que ver dónde tienen más datos o dónde tienen el proyecto desplegado, ¿no? No sé si nos puedes contar un poco eso. Sí, a ver, si tú vas a un proyecto, pues van a tener los, por ejemplo, si vamos a Uniswap. Si quieres utilizarlo aquí como la idea es desarrollar, que desarrolléis por encima de estos protocolos. Y es bueno que generalmente preguntéis un poco, oye, ¿dónde, en qué torno? Luego también para que no van todas. Funciona igual de rápido. Claro, yo al final me iría a donde tengáis, donde podáis interactuar, ¿no? Con protocolos. En este caso, no sé si lo ponen por aquí, pero bueno. Normalmente te suelen... Sí, sí, ahí ponen factory, smart contract, ¿no? Smart contract. Te suelen decir dónde... A ver, suelen decirlo por ahí, ¿no? Pero los adres de deploy los tienen por ahí. Ah, los adres de deploy y deploy. Si no, los podéis ver en... Si entráis en el E3 scan de las redes, normalmente lo podéis buscar. Aún así, ahora hay un truquito. Bueno, ahora, un truquito. Os hablé de builder en la otra clase, ahora lo han renombrado a hardhard, por cierto. Y es cambio que rompe cosas porque no se llama igual. Pero han sacado un feature que puedes hacer un fork de mainnet en local. Ah, qué bueno. Y entonces podéis coger una foto de mainnet en vuestra red local y probar con los protocolos tal como estén hasta ahora. Eso te dará en descargarse, ¿no? Porque si es todo mainnet... Sí, sí, además lo tienes que hacer con un nuevo archivo y eso. O sea, no le he echado un ojo todavía. Pero bueno, habiendo cosas que ayudan con esto. Aunque normalmente, bueno, la prueba la vais a tener que hacer efectivamente contra los protocolos donde lo tengan desplegado. A ver ahí, a lo mejor busca un poquito. Si podéis buscarlo poniendo el swap porque el swap es uno de los que se pueden probar. No sé si por ahí... Mira, Gorley, mira, ahí están. De Robse... No, justo para atrás. Ahí ponía ahí, justo en... De Robsten, Ring, Heavy, Testnet... Sí, mira. Estos están en Coban, pero mira, Gorley... O sea, aquí te dicen dónde está el... Lo que pasa es que... Sí, este es el factory. Si vas por sitio de documentación vais a ver que están. Lo que pasa es que a lo mejor aquí no van a tener liquidez. También hay forma... Otra forma de verlo si lo tienen o no. Si tú te vas a Uniswap... Bueno, espera un momento. Cabrón. Por ejemplo, AVE también tiene muchas de las pruebas en torno a las pruebas. O sea, te dejan probar incluso la aplicación antes. Sí, efectivamente. Si te vas a la aplicación y tú estás conectado a la red, yo las estoy en Sokol, Moera, y ese... Raúl, un comentario, digo. Si tú tienes un nodo de Ethereum, tendrías todos los contratos inteligentes ahí metidos, ¿no? O sea, en teoría. Es decir, si tú tienes un nodo de Ethereum actualizado, tendrías, digamos, todos los contratos que se hayan subido... Bueno, tienes el último estado de la red, sí, de Ethereum. Pero, claro, para probar sigues teniendo que pagar y todo eso, o sea, no... O sea, sería forkearlo, digamos, ya lo sé. No, lo otro lo que hacen es coger el estado y, digamos, que empezar una red local con ese estado. A partir de ahí lo que pasa es testo. Entonces, claro, es con Ether de broma, ¿verdad? O sea, es como coger una foto y probar con ella. Estuvo con el Monopoly, ¿no? ¿Qué decíamos? Con... El Monopoly, ¿no? Mira, por ejemplo aquí, veis que si cambio en metamask en mainnet esto sería sería, pues, vamos a jugar con OniSwap de verdad. Entonces, los pools es el estado y todos los tokens que tengan de verdad. No se ve, no se ve... A ver. Si estamos viendo la pantalla de juego en vez de la que la... Voy a hacer otra vez. Voy a hacer eso otra vez. Bueno, si no habéis visto mi contraseña, no está bien. Que no me fío un pelo de vosotros. A ver, esto veis que estamos en la mainnet y, pues, aquí todos los tokens y los balances son los que haya, ¿no? En este caso, pues... No sé. Podéis ver los pools que hay en mainnet y todo este tema. Por ejemplo, si cambiáis a, por ejemplo, a Rinkevi, o Rinkevi, no sé cómo se pronuncia. Esto ya, si están desplegados en Rinkevi, pues, te van a mostrar el estado de las cosas en Rinkevi, ¿no? Entonces, aquí, pues, hay menos tokens, no hay liquidez, la tendrías que crear vosotros, pero, bueno, podéis intentar reproducir un estado de lo que queráis para probar. Por ejemplo, en los contratos de Maker sí que podéis probar a mintear DAI de prueba con Ether de Coban o de Rinkevi, ¿no? Ahí, dependiendo de lo que queréis hacer, vais a probar. Muchas veces os vais a tener que hacer un mock. Por eso, bueno, pues, tenéis que desplegar un token RC20 que digáis que es el DAI para que interactúe con vuestros contratos. Y, bueno, pues las tenéis que ingeniar. Se están haciendo cada vez, pues, eso. Por ejemplo, si queréis ir a Chainlink, pues, tenéis que ver en el... Si queréis algún proyecto para el hackathon que tenga cosas de Chainlink, pues, en el Market, o sea, al final, tenéis que conectar con un nodo de Chainlink. Y si vais aquí, hay gente que tiene nodos corriendo en testnets. Entonces, podéis ver que, pues, el request que hagáis, estos gente tiene... Si necesitas el token del proyecto, por ejemplo, Chainlink tiene un faucet para Coban. Bueno, los faucets, para los que no lo sepan, que supongo que casi todos, es para conseguir dinero del Monopoly, ¿no? Sí, es token solveter de prueba, ¿no? De las testnets. En este caso, por ejemplo, para funcionar con la infraestructura de internet de Chainlink, pues, mira, cogéis aquí, pegáis esto, decís... No soy un robot, ¿eh? Esto, pues, tenéis que probar que no soy un robot. Y ya, pues, dame 100 links. Pero, claro, ojalá fueran de verdad, ¿no? Pero, bueno, y ya lo podéis ejecutar. Normalmente, los proyectos suelen tener este tipo de infraestructura desplegada. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta más?